¡Ay, chichi! Seguimos disfrutando aquí en vivo. Señores, recuerden que de niño, uno siempre quiere coleccionar objetos. O sea, cualquier cosa que a uno le guste, una foto. Pero a nosotros nos encanta disfrutar de coleccionar un buen merengue. Y por ende, estamos dedicando este hermoso merengue a la mejor página de la música típica. Coleccionista típico. ¡Zumba en vivo! ¡Voy! Coleccionista típico, punto com. Yo te juro la India, soy muy buena moza. Yo te juro la India, soy muy buena moza. Yo te juro la India, soy muy buena moza. Yo te juro la India, soy muy buena moza. Yo te juro la India, soy muy buena moza. Yo te juro la India, soy muy buena moza. Yo te juro la India, soy muy buena moza. Yo te juro la India, soy muy buena moza. Yo te juro la India, soy muy buena moza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!